El estadio Hernando Siles fue testigo de un clásico que quedará grabado en la memoria de todos los aficionados al fútbol boliviano. Bolívar y The Stronger se enfrentaron a un duelo épico que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Desde el piquito inicial, ambos equipos salieron con todo en busca de la victoria. Bolívar, con su tradicional juego de toque y posesión, intentó imponer su ritmo desde el principio. Sin embargo, The Stronger respondió con su defensa y contraataques rápidos, que mantuvieron a los defensores de Bolívar alerta en todo momento. El primer tiempo estuvo lleno de acción y emoción. Bolívar logró adelantarse en el marcador gracias al gol de Francisco da Costa, pero The Stronger logró igualar el marcador antes del descanso. En el segundo tiempo, ambos equipos salieron con aún más intensidad. Bolívar se adelantó nuevamente en el marcador con un gol de Carmelo Algarañás, pero The Stronger no se rindió y logró igualar el marcador una vez más con un gol de Rodrigo Ramallo. Los minutos finales del partido fueron de pura emoción y nerviosismo. Ambos equipos buscaron desesperadamente el gol de la victoria, pero ninguno logró encontrarlo. El partido final marcó el final de un clásico inolvidable, que dejó a los aficionados con el corazón en la mano.